Peppa, admítelo. ¿Te gusta alguien? Eh, no. ¡Qué asco el amor y esas cosas! Mentira. Yo te amo, Susie. Peppa. Siempre seremos amigas, ¿verdad? Sí, siempre. ¿Más tarde? Mamá. ¿Te acuerdas cuando papá nos abandonó? A mí me dolió mucho, pero... Tú te pusiste muy mal. Estabas triste todo el tiempo. ¿De verdad lo amabas, verdad? Al poco tiempo te pusiste peor. Te alcoholizabas y drogabas. Sufrías. Sufrías bastante. Ya no soportaba verte así. Así que... Un día... Acabé con tu miseria. Yo... Solo te tengo a ti, Peppa.